¿Qué se vio en la finca esta? Sí. ¿Las chicas eran todas mayores de edad o menores de edad? ¿Había alguna menor de edad? No. ¿En qué momento se tomaron las fotografías en el baño? Cuando salimos de la pileta. ¿Ustedes estaban en la pileta? Sí, nos salimos, fuimos al baño para cambiarnos ahí. ¿Tenían malla puesta o era ropa interior? Más, yo estaba con la remera en corto. Para mí no tiene nada de más. Perfecto. ¿Y en qué momento pidieron la foto al intendente o cómo fue el momento de la foto? Y bueno, estábamos ahí, le pedimos que se pudiera hacer una foto con nosotros. Para mí la verdad que esto es todo una exageración porque tampoco ha sido como hablado. Esto me parece que se está llegando muy lejos por una simple cosita, nada más que ha sido compartir un asado y nada más. ¿Fue solamente compartir un asado? Sí, un asado, nadie se sabe. O sea, paso de mano ni de boca. Y nosotros vamos con ellos, son gente mayor. Y eso también nos respetaba a nosotros. Bueno, muchas gracias, ¿no?